¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar de algunos productos comerciales que supuestamente ayudan a protegerlo contra una infección de COVID-19 y sí, pueden servir en ciertas circunstancias, ya lo veremos. Ionizadores y ozonizadores y ese tipo de cosas. Antes de comenzar queremos compartir con usted una noticia que probablemente usted ya conoce. El doctor Mario Molina Enríquez, un gran químico y el único científico mexicano en ser distinguido con el premio Nobel de Química, en este caso, acaba de fallecer. El doctor Molina realizó un trabajo verdaderamente brillante con los doctores Rowland y Kreuzfeld que permitió detectar un peligro completamente insospechado causado por un gas que creíamos que era perfectamente inerte. Un grupo de gases que creíamos que eran perfectamente inertes, los clorofluorocarbonos, son sustancias que normalmente no son agresivas con el ser humano, se utilizan en los sistemas de refrigeración, aires acondicionados, refrigeradores, etc. Y para hacer una espuma tienen mucho uso o tenían mucho uso hasta que gracias a estos investigadores nos dimos cuenta que estaban destruyendo la capa de ozono que está a varias docenas de kilómetros por encima de nuestra cabeza y que detiene a la mayoría de los rayos ultravioleta del sol. Sin esa capa, la vida en la Tierra, cuando menos los ecosistemas como los conocemos, desaparecerían en poco tiempo. De no ser por el aviso oportuno de estos investigadores a estas alturas, ya no tendríamos ecosistema y no estaríamos platicando usted y yo. Realmente salvaron al mundo. El doctor Molina desde luego deja una cátedra extraordinaria. Decidió aplicar su esfuerzo profesional aquí en México y podría haberse ido a cualquier otro lugar del mundo, pero se quedó aquí en México. Tuvimos, no se nos olvida el honor y el gusto de entrevistarlo justo después del anuncio del Premio Nobel y también platicamos con su hermano gracias a un amigo común que nos comentó cómo era la ceremonia del Premio Nobel y cómo es la cena que les dan a los galardonados y a sus familias, etc. El doctor Molina deja entonces detrás de sí no solamente este hecho importante, el haber salvado al ecosistema mundial junto con sus colegas, sino que también deja una fuerte cátedra, una fuerte base cultural en nuestro país que seguramente tendrá nuevos frutos en el futuro. Descanse en paz. Ahora sí, el tema del día de hoy. Pues mire, se dice que cierto tipo de productos comerciales de uso común, por ejemplo los filtros de aire con ionizador, pueden evitar un contagio por COVID-19. Ya sabe usted que cuando le venden a usted una cosa así especialmente buena, pues hay que mirar el anuncio con un poquito de reservas. Se habla de los filtros de aire con ionizador, se habla de los sistemas que generan ozono y se habla también de las lámparas de luz ultravioleta como posibles sanitizadores de ambiente. A ver, vámonos por partes. Los filtros de aire por sí mismos pueden ayudar a reducir la posibilidad de un contagio. Sabemos ahora que la principal fuente de contagio de SARS-CoV-2, bueno, de COVID-19 que es la enfermedad, es por medio de gotitas microscópicas de saliva que salen de la boca y nariz de las personas infectadas que pueden o no tener síntomas. Estas gotitas normalmente caen al suelo a corta distancia de la persona que las emite, pero una corriente de aire puede hacerlas llegar más lejos. Además, algunas de estas gotitas son tan pequeñas que pueden flotar en el aire por mucho tiempo. Un filtro de aire con las características apropiadas puede atrapar esas gotitas, sí, pero para que funcione correctamente es necesario que este filtro esté colocado en una habitación vacía y cerrada por un rato largo. Y normalmente no es en ese tipo de habitaciones en donde ocurre un contagio. Usted puede ponerlo, por ejemplo, en su dormitorio y durante algunas horas deja actuar el filtro mientras está usted trabajando o qué sé yo y cuando regrese a su casa, pues sí, su habitación va a estar libre de polvo o con mucho menos polvo que las otras habitaciones y si hay alguna persona infectada en la casa, pues sí, es poco probable que las partículas más pequeñas de saliva con virus sigan flotando en la atmósfera de la habitación. Es probable que hayan sido atrapadas por el filtro. Usted puede mejorar el funcionamiento del filtro si le agrega un ionizador. Los ionizadores funcionan así. Usted tiene un par de plaquitas metálicas, pueden ser más, y esas plaquitas metálicas tienen una carga eléctrica estática. Puede ser positiva o negativa. Las moléculas de aire que se acercan a estas plaquitas pueden ganar o recibir electrones. Si usted se acerca una placa negativa, esa placa negativa tiene muchos electrones. Algunos de esos electrones se pueden pegar a los átomos que tocan la plaquita y esos átomos se cargan con más electrones de lo normal. Esas moléculas de oxígeno y de nitrógeno pueden quedar electronegativas o electropositivas, según a qué plaquita se acerque. Para que una partícula muy pequeñita de polvo o de saliva con SARS-CoV-2 pueda flotar en el aire, necesita tener un cierto patrón de cargas eléctricas. Usted sabe que las cargas eléctricas iguales se repelen, las cargas eléctricas diferentes se atraen. Las moléculas de aire, por distintos motivos, pueden tener una cierta carga eléctrica. En el aire tiene usted un montón de moléculas diferentes. Hay moléculas de agua, hay moléculas de oxígeno, moléculas de hidrógeno, y las moléculas por sí mismas, en ciertas circunstancias, pueden tener una cierta carga eléctrica. Una pelotita de saliva microscópica cargada con SARS-CoV-2 tiene manchitas positivas y negativas en su superficie. Al acercarse a una molécula que tenga carga eléctrica, la que sea, algunas de las manchitas en la superficie de la pelotita tendrán la misma carga eléctrica y eso hace que la pelotita rebote antes de acercarse a la molécula de aire. Como hay muchas moléculas de aire en el aire, una partícula muy pequeña de saliva está continuamente rebotando y eso hace que permanezca suspendida más tiempo. Si usted cancela las cargas eléctricas que hay en la superficie de la gotita de saliva, esa gotita de saliva cae al suelo y eso lo consigue usted con un ionizador. El ionizador le da cargas eléctricas a las moléculas de aire. El viento que sale del filtro de aire que también tiene un ionizador tiene aire más limpio y además las moléculas de aire tienen cargas eléctricas y esas cargas eléctricas cancelan a las cargas eléctricas de las pelotitas de saliva que flotan por el aire y las hace caer al suelo. Entonces las pelotitas de saliva que no son atrapadas por el filtro caen al suelo, ya no llegan a su nariz o a su boca o algún lugar en donde usted pueda tocarlas y luego llevárselas a la cara. Esa es la teoría. ¿Qué ocurre en la práctica? La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos que se encarga de evaluar este tipo de cosas dice que no, que los filtros de aire con ionizador en circunstancias de uso normal en una oficina, por ejemplo, o en una casa que tiene las puertas abiertas, que son las casas normales, pues prácticamente no sirven de nada. ¿Por qué? Porque el aire continuamente se está intercambiando entre habitaciones y las pocas partículas que luego usted atrapar con el ionizador, perdón, o que sean precipitadas al suelo por este efecto de cargas eléctricas, se recuperan con las partículas que entran por la puerta. Además, el ritmo con el que estos filtros pueden eliminar cargas eléctricas es muy bajo. Una persona que entra a la habitación y que está enferma o que es un paciente asintomático esté emitiendo muchas más partículas por segundo que las que puede absorber el filtro en varios minutos. Así que no sirven de nada. Los ionizadores, los ozonizadores. El ozono efectivamente es un compuesto químico muy peligroso que, por cierto, tiene mucho que ver con el trabajo tan importante que hizo el doctor Molina y sus colegas. El ozono es una molécula muy agresiva. Destruye cualquier molécula orgánica cuando la toca. Entonces, sí, si usted mete en un platito una muestra de SARS-CoV-2 y lo llena de ozono, sí se van a desactivar todos los virus de SARS-CoV-2 y cualquier bacteria que ponga allí también se va a desactivar. El problema es que el ozono no solamente ataca a las bacterias y a los virus, ataca a nuestras células. Si usted quiere eliminar las partículas de SARS-CoV-2 que pudieran estar flotando en gotitas de saliva en el aire, necesitaría una concentración de ozono tan grande que lastimaría seriamente a los ojos, a la piel, a la garganta de las personas que están en esa habitación. Lo mismo sucede con las lámparas de luz ultravioleta. La luz ultravioleta, de la que acabamos de hablar hace un momento, es capaz de destruir moléculas orgánicas. Bueno, pues puede destruir a las partículas de SARS-CoV-2, desde luego, pero también va a destruir a las moléculas orgánicas de las personas que estén adentro. Si está usted adentro de una habitación en donde se prende una lámpara de luz ultravioleta capaz de destruir partículas de SARS-CoV-2 en el aire, usted se queda ciego al poco tiempo y le va a dar cáncer de piel y una quemadura de piel verdaderamente espantosa. ¿En qué circunstancias pueden servir estos dispositivos? Bueno, los filtros de aire con ionizador en habitaciones cerradas y sólo para tenerla un poquito más limpia. ¿En dónde pueden servir los generadores de ozono y las lámparas de luz ultravioleta? En ambientes como hospitales, hoteles, salas de espera en algunos lugares, en algunos medios de transporte. Si usted... Piense usted en la habitación de un hotel. Esta habitación, cuando termina de ser utilizada por un huésped, es limpiada. Podrían quedar partículas de saliva cargadas con virus en las paredes o en algunas superficies. Ninguna limpieza es perfecta. Entonces puede usted meter allí un generador de ozono. Cierra todas las puertas, todas las ventanas, prende el generador de ozono y se sale. Y lo deja un rato y luego regresa y quita el generador, que generalmente tienen un temporizador. Usted le pone que emita ozono por, qué sé yo, 10 minutos, se sale usted y a los 15 minutos regresa, coge su aparato, ventila bien la habitación y saldrá. Eso no significa que la habitación esté perfectamente libre de partículas de SARS-CoV-2, pero bueno, las partículas que no fueron eliminadas por la limpieza pueden ser eliminadas por el ozono y entonces la habitación queda lista para que entre un nuevo huésped. Generalmente hay poco tiempo entre que abandona el huésped anterior y entre el nuevo huésped a una habitación. Como el ozono tiene un efecto relativamente rápido, en cuestión de pocos minutos podría destruir a muchas partículas de SARS-CoV-2 en una habitación, se pueden utilizar los generadores de ozono en esas circunstancias, pero siempre con la condición de que una vez que terminó de funcionar, que el aparato solamente puede funcionar en habitaciones solitarias, donde no hay gente, que están perfectamente cerradas. Y solo si después de haber utilizado este aparato, usted limpia la habitación, limpia el aire, hace circular aire nuevo, quita el ozono de allí. Lo mismo pasa con la luz ultravioleta. Si tiene usted un área de urgencias en un hospital y ha sacado usted al paciente, cierra la habitación, prende la luz ultravioleta durante un tiempo corto, apaga la luz y la habitación ya puede ser utilizada de nuevo. No puede usted prender la luz cuando hay gente adentro. Entonces, este tipo de circunstancias no se dan normalmente en una casa ni en una oficina. Se dan solamente en circunstancias en las que tiene usted habitaciones que van a tener uso frecuente por distintas personas y en donde tiene usted intervalos entre una instancia de uso y la siguiente en que la habitación se puede cerrar y someter este proceso de limpieza. Entonces, que no le den gato por liebre, que no le quieran vender un aparato mágico que va a limpiar su hogar de SARS-CoV-2 porque emite ozono o porque produce luz ultravioleta. Existen otras técnicas, desde luego, para limpiar el aire de una habitación que son más efectivas. En los últimos años se han puesto de moda las placas de inducción para cocinar en lugar de las estufas de gas clásicas. Son más seguras, son mucho más eficientes, gastan menos, se puede cocinar con más precisión, tienen muchas ventajas. El problema es que aquí en México son muy caras, en Europa no, y en otros países del mundo. Aunque han llegado por aquí algunas placas de inducción baratas de China, que parece que son razonablemente buenas. La única desventaja de las placas de inducción es que tiene usted que cambiar todas sus ollas y sartenes y todo eso por cosas que funcionen por inducción. Para extraer el humo de una cocina normalmente se pone un aparatito, la famosa campana de extracción, arriba de la estufa que tiene un filtro y un ventilador y todo lo que son gotitas de aceite, humo y todo eso pasan a través de ese filtro que tiene usted que cambiar cada cierto tiempo. Junto con las placas de inducción se han puesto de moda en algunos países del mundo unas ranuras que están enfrente de la placa de inducción que están conectadas a un ventilador. El ventilador aspira aire rápidamente y eso genera un chorro de aire, una cortina invisible de aire que está arrastrando todo el humo y gotitas de aceite, todo eso que pueden salir de la estufa, hacia abajo. En lugar de tener una campana metálica a la altura de su cabeza y con la que se puede dar usted un tope, tiene usted una ranura de extracción de aire justo enfrente de la placa de inducción que puede llegar a ser muy eficiente. Hay unas que son buenas y otras no tanto. Bueno, pues en Estados Unidos, como consecuencia del debate presidencial que no funciona igual cuando tiene usted mamparas de plástico y otras cosas, para poder ver cara a cara a la persona con la que usted platica, algo que es muy importante para nuestra interacción personal en otras circunstancias, se ha inventado un aparato parecido. Se están haciendo pruebas. Es un aparatito, es una mesa que tiene una ranurita, abajo hay un ventilador y filtros y otras cosas más. Cuando usted activa ese ventilador, se crea una corriente de aire intensa hacia abajo que actúa como una barrera entre las personas que están en los dos extremos de la mesa. Basta con una distancia de un poco más de metro y medio entre estas personas para que cualquier partícula de saliva cargada con SARS-CoV-2 sea automáticamente atrapada por este chorro de aire y sea metida en el sistema de filtrado. Así que con este tipo de dispositivos, dentro de poco, si es que se pueden producir en grandes cantidades y a bajo costo, se podría recuperar algo de la normalidad en bancos, en ventanillas donde compre usted boletos para el tren o para un avión o lo que sea, en la recepción de hoteles, en cualquier lugar en donde dos personas platican con una mesa de por medio, hasta en cafés, hasta en restaurantes. Estos dispositivos parece que sí funcionan bien, aunque, repito, están en pruebas y nosotros mantendremos nuestra atención a esas pruebas para poder notificarle de los resultados. Ahí tiene usted. Incluso en estas circunstancias tan difíciles, a veces no faltan los vivillos que tratan de obtener alguna ventaja vendiéndole a usted productos mágicos. No se crea usted, si le dicen por ahí que hay un filtro que realmente puede limpiar el aire o que echando ozono en la atmósfera de su habitación puede usted eliminar el SARS-CoV-2. No sirven de mucho. Ah, y se me olvidó comentarle algo del ozono en particular. El ozono, si usted cierra una habitación y mete ozono, ese ozono va a atacar a los acabados de los muebles, a todas las telas, los acabados de madera, los plásticos. Así que, a menos que sea usted el dueño de un hotel en donde tienen un departamento de mantenimiento que continuamente está cambiando cortinas y hacen todo ese tipo de cosas, no utilice el ozono para limpiar una habitación. Entonces, de nuevo el consejo, no caiga usted en esa trampa. No existe de momento ningún dispositivo electrónico o ningún producto mágico que pueda limpiar efectivamente una habitación de SARS-CoV-2. Basta con mantener la limpieza normal de una habitación, aspirar con frecuencia si tiene usted alfombra, trapear con frecuencia si tiene usted piso fijo y seguir respetando las recomendaciones que sabemos que funcionan, el uso de la mascarilla facial, la sana distancia, el aislamiento social. Y como siempre, no se preocupe. Recuerde que mucha gente brillante está pensando en usted y en su familia y está haciendo su mejor esfuerzo para que podamos recuperar la normalidad lo más pronto posible. Mientras tanto, tenga paciencia. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter, Enrique Guión Bajo Gannem, Facebook, Enrique Gannem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Gannem y en Paypal, elexplicador patrocinio arroba gmail punto com, gracias a los cuales sostenemos este espacio. Finalmente, en El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Gracias.